Bienvenidos a la asignatura Diseño, Edición y Producción Editorial. Es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Ciencias y Tecnologías de la Comunicación. Desarrolla a nivel logrado la competencia específica Investigación Periodística. Su relevancia reside en poner en práctica las técnicas y métodos periodísticos. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Fases que componen el proceso de producción editorial, concepción, diseño y realización de producto, principios del diseño, tipografía, uso del color y formatos, uso de los software de edición gráfica para el proceso de producción de publicaciones con contenidos periodísticos, gestión de proyectos periodísticos impresos y en línea. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de desarrollar proyectos editoriales en los que cumpla cabalmente con el análisis y evaluación crítica de acontecimientos noticiosos, además de la selección y valoración pertinente de las fuentes para la elaboración de investigaciones periodísticas y selección apropiada de géneros periodísticos. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.